Se manifestó, quiero cantarte a ti, quiero alabarte oh rey porque tú eres el Dios de Israel Quiero cantarte a ti, quiero alabarte oh rey porque tú eres el Dios de Israel De día y noche tú vivas con ellos, de llenar a la fe y de noche en el fuego Les diste pan que descendió del cielo, me diste ala, ay que Dios tan bueno Quiero cantarte a ti, quiero alabarte oh rey porque tú eres el Dios de Israel Quiero cantarte a ti, quiero alabarte oh rey porque tú eres el Dios de Israel Ciertamente que tu mononá, no hay Dios tan grande como tú Que libertó a su pueblo Israel, con manos fuertes se manifestó Quiero cantarte a ti, quiero alabarte oh rey porque tú eres el Dios de Israel Quiero cantarte a ti, quiero alabarte oh rey porque tú eres el Dios de Israel De día y noche tú vivas con ellos, de llenar a la fe y de noche en el fuego Quiero cantarte a ti, quiero alabarte oh rey porque tú eres el Dios de Israel Quiero cantarte a ti, quiero alabarte oh rey porque tú eres el Dios de Israel Quiero cantarte a ti, quiero alabarte oh rey porque tú eres el Dios de Israel Quiero cantarte a ti, quiero cantarte oh rey porque tú eres el Dios de Israel 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 Que tú eres el Dios de Israel Aleluya Aleluya